El primer ministro de Francia, Edouard Philippe, detalló cómo será el desconfinamiento que empezará en el país desde el 11 de mayo. El territorio galo quedará dividido según la aceleración que tenga el ritmo de contagio. En los departamentos en donde haya una mayor caída en los casos de COVID-19, algunos comercios podrán volver a abrir, al igual que las escuelas. Se estima que desde la próxima semana, cerca de un millón de estudiantes podrán retornar a las aulas. En las regiones más afectadas por el nuevo coronavirus como Ile-de-France, en donde se encuentra París, la capital, habrá estrictas restricciones de transporte público y el premier no descarta que haya un nuevo confinamiento si la situación empeora. Vale la pena mencionar dos situaciones en particular. Mayotte e Ile-de-France. En Mayotte, el número de casos es bajo, pero va en aumento. En Ile-de-France, el número de casos baja, lenta, pero constantemente, sin embargo, se mantiene elevado. Es por eso que debemos tener una vigilancia especial en estas zonas. Estados Unidos registró 3,2 millones de nuevas solicitudes de desempleo en la última semana, lo que eleva la cifra de peticiones desde el inicio de la crisis sanitaria a más de 33 millones. El reporte oficial del gobierno se conocerá este viernes y podría reflejar una tasa de desempleo del 16%, la peor desde la Gran Depresión. La Organización Mundial del Turismo asegura que el volumen de turistas internacionales podría caer entre un 60 y un 80% en 2020. El organismo asegura que son millones los puestos de trabajo que se encuentran en peligro y se refiere al hecho como la peor crisis para el sector desde que se iniciaron los registros en 1950. Con dos pasaportes estadounidenses en sus manos, el presidente Nicolás Maduro mantiene su retórica de acusar a Washington de estar detrás de un presunto plan para derrocarlo. Para sustentar esa tesis, Maduro divulgó el testimonio de un antiguo soldado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, quien asegura que trabajaba para la firma norteamericana Silvercorp. Mis responsabilidades con Silvercorp están descritas en un contrato, firmado por Jordan Gulló, Juan Rendón y Juan Guaidó. El presidente Nicolás Maduro asegura que este ciudadano estadounidense junto con otro compatriota y 11 personas más fueron detenidos el domingo en la Guaira tras la fallida incursión en donde también hubo ocho muertos. Desde Washington, el secretario de Estado Mike Pompeo rechaza los señalamientos de Maduro sobre una supuesta participación en esa ofensiva y dice que su trabajo es repatriar a los suyos. Queremos traer a todos los estadounidenses de regreso. Si el régimen de Maduro decide retenerlos, utilizaremos cualquier herramienta que tengamos disponible para intentar traerlos de vuelta. Juan Guaidó asegura que el presunto complot es una pantalla de humo de Nicolás Maduro, pero Juan José Rendón, uno de sus asesores, reconoció a la cadena CNN que hubo un contrato con Silvercorp para intentar capturar a miembros del ejército de Maduro, pero que este no fue firmado por Guaidó y no llegó a hacerse efectivo. En América Latina, Brasil registró su mayor aumento de casos y muertes el miércoles y el ministro de Salud advirtió sobre posibles aislamientos estrictos en las áreas más afectadas. El Salvador, en donde se registran 15 muertos y más de 690 contagios, entrará este jueves en cuarentena absoluta y rígida. Y Argentina registró un nuevo récord de casos de COVID-19 en un día. Con 188 nuevos positivos, los contagiados ascienden a 5.028 y el ministro de Salud reportó nueve muertes más, elevando la cifra de fallecidos a 273.